1º de Septiembre del 2017 Día de la Santísima Trinidad Cada primero de cada mes se le rinde oración a nuestro Padre Celestial Haciéndole cánticos y oraciones Trisagio a la Santísima Trinidad Todo el orbe cante Con fina lealtad El Trisagio Santo De la Trinidad Santo, Santo, Santo Que es Dios de verdad En personas trinos Y unes la Deidad Las tres jerarquías Del cielo al abad En personas trinos Y unes la Deidad Resuene en las calles De nuestra ciudad La eterna alabanza De la Trinidad Santo, 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 Santo Que es Dios de verdad En personas trinos Y unes la Deidad Y unes la Deidad Y unes la Deidad Vuestros instrumentos Que es Dios de verdad Que es Dios de verdad Y unes la Deidad Y unes la Deidad Y unes la Deidad Y unes la Deidad un día más, un año más de vida, una década, o conforme sean las circunstancias que nos haya brindado nuestro Padre Dios, hay que brindarle gracia en toda hora y en todo momento, para que nos eleve como hijos verdaderos de Él, y la paz sea con nosotros, y con todos ustedes que nos escuchan, así es, así es, así será, y gracias a mi Padre Celestial nuevamente, por todo lo que nos brinda día con día, así es, así es, así será, amén mi Señor, amén.